¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Edificio de tres plantas! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada de la segunda planta! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Bravo 6! ¡Nos estamos moviendo! ¡Recibido! ¡Arriba! 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 ¡Contacto con el enemigo! ¡Arriba! 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 ¡En la segunda planta! ¡Arriba! 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 ¡Respiro! ¡Nos volvemos! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta debajo! ¡Dalos! ¡Arriba! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡En la planta de abajo! ¡Eliminadlos! ¡Tenemos a un hombre abatido! ¡Abate! ¡Eso es poder! ¡A la primera vez! ¡Fuego de supresión! ¡Etenidos! ¡Arriba! ¡Acabad con ellos! ¡Fuego de supresión! ¡En la planta de abajo! ¡Arriba! ¡Vamos, choc! Briggs, manténlos inmovilizados desde aquí. ¡Bravo! Retroceder y franqueados por la derecha. ¡Vamos, choc! ¡Vamos, choc! ¡Granata, va! ¡Vamos, choc! 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 Jabalí Bravo 6, T-72 detrás del edificio a vuestras 10 en punto. Podéis atacarlo. ¡Cambio! ¡Recibido, Bravo 6! ¡Lo tengo este hermano cambiando manual! ¡Enemigos en cambio! ¡Disparado! ¡Buen disparo, jabalí! ¡Montones de secundarios! ¡Ahora saquemos el culo de aquí! ¡Llegando! ¡Recibido, Bravo 6! ¡Así que hemos llegado ya! ¡Bravo 6! ¡El segundo pelotón se está moviendo para reunirse con vosotros cerca de su posición! ¿Cuál es su estado? ¡Cambio! ¡La mercancía de valor está intacta y en ruta! ¡Estamos casi en la autopista 4 y pronto deberíamos tener contacto con el segundo pelotón! ¡Nivel! ¡No os separéis! ¡Vamos! ¡No os separéis! ¡Así que suban a bordo a corto! ¡Recibido! ¡Marines! ¡Tenemos la posición de Al-Azhar! ¡Todos a bordo! ¡Nos vamos! ¡Abrid fuego sobre aquellos tíos! ¡No os separéis! ¡No os separéis! ¡Vamos!